qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal soy GabyXDanteX y este va a ser un vídeo cortísimo más que nada porque me he encontrado hoy con el problema de que no puedo subir vídeos ya que esto creator o estudio no sé cómo se llama el apartado digamos donde se suben los vídeos a youtube me pide la verificación y no me manda nunca la verificación al teléfono hecha la verificación en dos pasos bueno no sé bien cómo explicar todo porque apenas lo entiendo yo así que no soy quien para explicarlo pero bueno envió una solicitud para restablecer la contraseña y eso igual mientras tanto acá para grabar algo muestro mi última adquisición física que es el kinder g3 para playstation 4 que la verdad la lámina no me gusta mucho está bien el diseño los dibujos y eso pero se ve muy muy oscura no sé qué tiene no me convence en todo la calidad de del diseño en sí por atrás y por atrás no sé se ve medio medio trucho no sé podría ser mejor calidad la lámina no bueno en fin avisarles eso que que quizás esté un par de días o incluso más sin poder subir nada porque bueno según lo que pone ahí restablecer la contraseña y eso me va a demorar 48 horas y vaya uno a saber porque además esto es rarísimo porque yo no he tocado nada no he hecho absolutamente nada y de un segundo a otro me ha empezado a pedir la contraseña así que la contraseña perdón la verificación de mi identidad y no me manda la notificación al teléfono como tendría que ser no se queda ahí no hace nada así que no sé qué es lo que pasará ya veremos y cuando restablezco la contraseña y eso se soluciona todo así que bueno sepan disculpar y bueno lo que sí todavía sigo teniendo acceso a la cuenta pero eso no puedo subir vídeos así que voy a ocupar ahora mismo de responder los comentarios que tenía pendiente y bueno ya veremos cómo cómo continúa esto así que bueno nos vemos en el siguiente vídeo esperemos que sea más pronto que tarde hasta luego